Con todo el tema de la pandemia, Zoom pasó a ser una de las aplicaciones más importantes y aunque no es ni de lejos la mejor de su tipo, por alguna extraña razón logró hacerse extremadamente exitosa. En este video te voy a contar qué hay detrás de esta aplicación y cuál podría ser su futuro una vez superada toda la situación. Si esta es la primera vez que vienes por aquí, te invito a que te suscribas. Mi nombre es Juan y bienvenidos a TP Resurrection. A pesar de que la mayoría de nosotros recién empezó a escuchar acerca de Zoom en 2020, la aplicación y la empresa detrás de ella existen desde hace muchísimo más tiempo y fue creada por este señor de aquí llamado Eric Gunn. La historia de Eric de hecho es bastante curiosa porque creó Zoom en los Estados Unidos siendo el chino y después de que le rechazaran más de 8 veces la entrada a ese país. Una vez allí trabajó un tiempo para una empresa que se dedicaba a hacer lo que más adelante había Zoom y aquí es donde entra algo que muchos nos hemos preguntado porque si hay tantas aplicaciones de videollamadas, Zoom logró ser la más exitosa, al menos actualmente. Pues bueno, resulta que cuando nuestro querido amigo chino quiso hacer su aplicación, la quiso desarrollar para una compañía en la que trabajaba y allí le dijeron que eso no tenía futuro, que no iba a funcionar, así que él decidió renunciar. Una historia de hecho similar a la gran mayoría de historias de éxito empresarial. Ya saben, iniciando las cosas no son fáciles. Nuestro amigo tuvo bastantes problemas para encontrar inversores ya que había muchas aplicaciones de este tipo, algunas de ellas liderando como por ejemplo Skype de Microsoft, por lo que no nos sorprende que ni siquiera su propia esposa creía en la idea. Sin embargo, la persistencia tarde o temprano es recompensada y a la empresa comenzó a irle relativamente bien. Pero ni siquiera el propio Eric Yuan estaba preparado para lo que vendría, o quizás sí. Porque en 2020 cuando el mundo fue azotado por una pandemia, el valor de su compañía aumentó y no un poquito o el doble, aumentó el triple. Convirtiendo a Eric Yuan en una de las personas más ricas del planeta y a su aplicación Zoom en una de las más utilizadas. A pesar de ser en realidad bastante regular. Y sí, hasta ahora todo muy bien, todo muy bonito, yo soy fanático número uno del emprendimiento, pero las cosas son como son y Zoom es mediocre. Han habido problemas que van desde cosas tan delicadas como la filtración de datos personales de sus usuarios, hasta otras más cotidianas como que la aplicación simplemente no funcione bien, o los absurdos límites que suelen poner. Pero a pesar de esto, Zoom triunfó simple y sencillamente porque es muy fácil de usar. Eso y que se puso de moda y cuando algo se pone de moda, pues bueno. Entonces tenemos una aplicación que objetivamente hablando es más bien, más o menos, pero es fácil de usar y mucha gente empieza a hacerlo por el simple hecho de que otros lo están haciendo ya. Y listo, eso es todo. Es un caso similar a lo que ocurre con WhatsApp. Siendo que Telegram es infinitamente mejor, simple y sencillamente la aplicación que está de moda desde hace años es WhatsApp. Además es fácil de usar. Se puede decir que de hecho con Zoom no ocurrió exactamente lo mismo. Pero, 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 hay una gran diferencia. WhatsApp, como ya dije, lleva años reinando y a pesar de que la aplicación y sus dueños están más emproblemados que quien sabe, su caída aún se ve bastante lejos. Mientras que Zoom se popularizó precisamente por la pandemia, la cual ya está empezando a ser superada. Saben lo que significa eso, ¿no? No pandemia, igual no Zoom, igual no money para nuestro amigo. Y no es algo que yo me esté inventando. Pueden ir a ver la bolsa de valores y se darán cuenta que las acciones de Zoom han caído muchísimo en los últimos meses. Y pues, por algo están planeando empezar a colocar publicidad, ¿no? Así que estamos frente al final de esta aplicación que solo hace un año empezó a ser conocida. Probablemente, quizá, tal vez, al menos el dueño alcanzó a hacerse multimillonario. Déjenme saber ustedes qué opinan respecto a esto en los comentarios. Yo, como siempre, los estaré leyendo, respondiendo y dándoles corazones. Nos vemos en un próximo video. Si este les gustó, no olviden compartirlo y suscribirse si es primera vez que vienen por aquí. Cuídense mucho, lávense las manos, no se enamoren y miren estos otros dos videos que les dejo por aquí. ¡Gracias!